Hay una propiedad que dice que la velocidad del grupo de sanguíneos, de estos fluidos, cuando pasa a través de un circuito, un paso, un poco así, la velocidad de paso va a través de un paso va a través de un medio, atraviesa cierta área de tensión transversal y atraviesa con cierta velocidad. Y lo que la regla dice es que la medida en que el área de tensión transversal sea menor, la velocidad será mayor. Entonces, en este caso, yo diría que la velocidad de área de B es menor que A, entonces la velocidad de B debe ser mayor que la velocidad del circuito en A. Es decir, la velocidad de la sangre en el circuito incluido que nosotros manejamos debe ser mayor en B en A. Sí, es un concepto de propiedad. Muy bien, entonces tenemos acá la aorta y acá tenemos nuestro capilar, ¿sí? Entonces, la velocidad en la aorta y velocidad en el capilar. ¿Dónde es mayor la velocidad del sangre? ¿En la aorta o en el capilar? Aorta. ¿Dónde? Aorta. En la aorta, ¿sí? La sangre viaja rápidamente en la aorta. Muy bien. ¿Está bien? No. agarra A ver, la velocidad de la sangre de la boca es medio y medio y medio y medio y medio y medio y medio, sí, 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 totalmente, sí, de hecho tiene que ser la velocidad en el capilar menos que la boca, ¿por qué? Porque el capilar es una monocapa de células, ¿sí? Y en el capilar la sangre tiene que ir a menor velocidad, ¿por qué? Para permitir que las células que están contiguas al capilar puedan nutrirse adecuadamente, captar los nutrientes del oxígeno y todo lo que esté pasando por ahí para trabajar, tiene que pasar lentamente. Y también, parte de la proporción del dulce y el circuito en que era eso, es decir, que la velocidad del oxígeno disminuya el flujo a través del vaso y también que la presión en el vaso disminuya, porque la presión en la horta y en sus ramas, en sus grados elásticos, será 120-80, pero que el capilar no puede ser 120-80, se destroza el capilar. Entonces, la presión en el capilar llegará a 40, 30, 20, sí, el sistema está diseñado para eso, para que transcurrirle el flujo de la sangre hasta que llegue el capilar, la velocidad y la resistencia se le vaya bajando. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Cómo compatibilizamos sin embargo, porque según mi regla acá debería ser el revés? Debería ser así. ¿Cómo hacemos comportar esto que ocurre, esto podría ser así, es cierto, ¿cómo compatibilizamos esto que ocurre en la vida real con este concepto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Eso de acá? ¿Eso de acá también es cierto? ¿Eso también es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Cómo hacemos? Mi fin, quiero conciliar es poco. Mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor. Gracias. 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 y acá y así podría ser más rápida y aquí viviendo y ahora lo vas a hablar entonces yo hago un corte acá y acá están pasando 5 litros en esta área si yo hago un corte acá imaginemos los capilares y ahí vamos a estar los capilares y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¿sí? como el sistema vascular nuestro está en serie los 5 litros que pasamos por acá de todas maneras van a pasar por acá ¿sí? porque no hay fuga, el sistema es en serie y entonces algo pasará por acá algo por acá algo por acá la cosa es que en la suma de todos estos grupos me tiene que dar 5 litros ¿ok? por lo tanto los 5 litros está pasando en que área en la suma de todas estas áreas en la suma de estas 10 áreas entonces lo que yo tengo que hacer es decir muy bien para comparar acá les digo sobre esta arteria aorta para los 5 litros por esta área de esta metaversal y por esta área de esta metaversal que es la suma de todo esto hay para 5 litros entonces como los capitales son millones ¿no? sumando la área de los capitales me da un área mayor que el de la aorta en realidad lo que yo tengo es que la aorta es así y el capilar es así por acá pasan los 5 litros y la velocidad de la aorta tiene que ser mayor de la velocidad capital porque la velocidad en la área de la aorta es menor de los capitales por donde también están más o menos los 5 litros de sangre entonces tiene que ver con el área de la velocidad es mayor por eso es que es menor la velocidad otro detalle importante recuerden ustedes que la resistencia vascular está asociada a las arteriolas ¿sí? las arteriolas en los casos son importantes porque lo pueden regular porque su pared interna tiene un tejido muscular y ese tejido muscular permite que al contrario se relajarse el músculo el vaso va también a ir a su diámetro ¿sí? esto se da a esta variación de diámetros porque el músculo muscular se relaja y se contrae y permite la producción sin eficacia de su diámetro entonces la resistencia se va a dar por las arteriolas fundamentalmente hay que tener en consideración también que la variación del grupo es muy dependiente en este caso o afectado es muy importante por la variación del radio o diámetro del vaso ¿sí? entonces ustedes que el grupo en general está afectado por el radio ¿sí? pero el radio está elevando la corta potencia de tal manera que si el radio por ejemplo aumenta dos veces ¿sí? se duplica ¿cuánto aumentará el flujo? 2 a la 4 16 ¿no? si fuera casi 2 veces a la 4 será entonces 16 veces aumentará 16 veces el flujo o sea yo duplico el radio pero el grupo no se duplica el grupo aumenta 16 veces más entonces el radio es la variable más importante que va a determinar la magnitud del flujo la variación de la y es porque en la fórmula el radio se elevó a la corta potencia entonces cualquier mismo cambio sea para más o para menos genera variaciones importantes en el grupo Preguntas 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 Bueno sobre preguntas vamos a hacer la parte de café ¿podrán hacer práctica del eixo? ¿deixo? ¿preguntas? 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 ¿preguntas?